Este es un 2013 Mazda 3. Este compacto tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen radio del satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 3,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.